No me pidas que lo entienda No me pidas lo deje pasar Es mi orgullo que se hiere Y maldice tu nombre Maraca responde a inquietudes, obviamente, musicales Y a las ganas de cada uno de nosotros de expresarse musicalmente De tocar, de cantar, de no dejar de lado Por motivos, qué sé yo, laborales o familiares O circunstanciales de la vida Una pasión para nosotros, que es la música Yo creo que Maraca, a mí en particular, me hace bien Aquí en Onosca Bueno, acá me hace bien, ¿te acuerdas? Sí Pero el cuento es como volver a juntarse Después de haber estado años separados Después del colegio, cada uno hizo como su vida Empezaron sus buenos años Claro, y de ahí nos volvimos a juntar Y fue como, oye, ¿qué estáis haciendo? Y de repente, así en una conversación de bar Como que nació esta cuestión de juntarse de nuevo Y primero como tocar por tocar Y de ahí aparecieron canciones y cosas Y eso, así nace el grupo A mí siempre me había gustado la música O cantar y tocar piano y todo, pero Lo comía, me acuerdo que te gustaba Lo comía, eso es de antes Pero nunca, en el fondo siempre hay un grupo Que te da como el permiso Y cuando ellos escuchamos de tu madrugada Y Nick Cave era tipo, que como voces roncas Que... Y un sonido como con guitarras sesenteras Algo ahí empezó como a mezclarse Es que tenía que ver con eso Que nosotros siempre nos gustó como el sonido Como sesentera, cincuentero Y Nick Cave, si bien era como contemporáneo Tenía que ver como con eso Y era con los... Son como los sonidos que nos unen a nosotros Esa guitarra o esos Hammond Por ahí como que empezamos a A volver a conversar y a probar No hay remedio, así es la vida Esto también tiene que pasar Si bien son disciplinas distintas A la hora de tocar en vivo Es muy similar a la hora de actuar Creo que haya mayor diferencia Salvo que la obra de teatro es otra Pero que no puedes solamente ser un virtuoso, yo creo Tienes que generar espectáculo Yo creo que es importante Si no, se pone fome Y yo creo que es como decían acá los compañeros Por la actitud De tener las bolas de pararse arriba y tocar Y si no toco también ¿Qué? Igual tengo las bolas y me paro ahí arriba y toco Nadie pretende así como decir Oye, que seco, tal o cual Oye, que cara, que virtuoso, ¿no? No va por ahí Pero las letras son súper simples Son bastante irónicas la mayoría Pero hay un gozo ahí, hay un placer Una cadencia media calentona Que hace que la cosa prenda Prenda Nosotros si quisiéramos Podríamos vender el disco desde otro lugar Cachai, como por la cuadra de la tele Y salir como en portada Podría haber sido el primer disco con nosotros así Y con los chicos bien de fondo Y nosotros como con cara de tele ahí como Ah Pero no, no es la apuesta La apuesta no va por ahí No, no va por Mover los contactos, los pitutos Que uno pueda tener la tele No solo a Pro-Eter Claro Claro Porque no, tampoco es como Hagamos un video Entonces ya en este video Yo como canto Tengo que ir caminando por la playa Y con el pelo mojado No es la música que nos gusta No es la música Claro Así como Vamos por otro lado Y yo creo que Que justamente Eso es lo que Lo que está dando sus frutos Yo creo que en Chile se escucha más radio De que la gente ve televisión Sin lugar a dudas Pero la música Siempre hay más radio prendida que televisión Pero la música Principalmente Para la música es la radio En la tele Tú veís Fuera de los canales de cable Tú no veís música ya La música es la Brady No pasó la época de Estador de Chilera A olvidarse Más de 14 Y... No existe En realidad es... Un espacio que está bastante cerrado Entonces se transforma en una cuestión obviamente más oscura y más oculta y más subida en el mundo de internet, del boca a boca, más que de algo que podría ser muy rentable y masivo se le gusta tanto el negocio y el libre mercado pero por otro lado tiene la música independiente tiene ese gustillo como de que tenés que buscar y vais descubriendo bandas y también eso es entretenido y así mucha gente nos ha descubierto a nosotros yo creo que internet es una gran ventana creo que la radio es importante pero yo no sé si la música que mi mamá pero la radio te da un aire de consagrado en Chile es importante, si alguien dice a Chupaya lo tocaron en la radio vamos a verlo que pasa con el teatro también a mí le hablaron de la obra de tal programa en televisión vamos a verla, muchos pueden caer por ahí si es importante, son medios fuertes no porque la gente no conozca a la bandita sino porque al momento de la bandita ser tocada en la radio de arena la radio con Pirinola como que pasa otra etapa, como una etapa no sé como que se hubiera ganado un premio o un permiso para algo así como logramos hacer un bonito disco con poca plata tenemos que encontrar la forma de hacer un video que sea super bueno interesante y que no sea por la plata que no sea hoy, es que aquí hay muchas lucas, mira por eso no, entonces estamos viendo ahí con nuestros amigos para ver cómo hacemos un video que sea choro, interesante que nos represente, que tenga distancia que podamos reírnos de nosotros mismos también lo hacemos en serio, nos metemos ahí pero también hay que tener un poco de distancia no volverse locos, así como de que ya entonces tenemos que vestirnos todos iguales y tenemos que hacer un video así y que haya una mina rica y que no... y por qué no puede decirlo no puede decirlo no puede decirlo sí, fue pésimo sí tiene que haber una mina rica el resto totalmente de acuerdo sí, vamos a audiciones de minas ricas parten desde hoy y queremos audicionar muchas gracias gracias